¿Cuáles son las limitaciones en LinkedIn? Lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 873. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, y en el segmento de oportunidades de negocios B2B, vamos a hablar sobre las limitaciones que tiene LinkedIn, esta valiosa plataforma que nos ayuda y nos aporta muchísimo, pues nos pone en contacto con profesionales para hacer negocios B2B. Así que, pues bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 26 de enero del 2022. Y bueno, antes de entrar con este tema, que es importante saber, pues, cuáles son esas limitaciones o hasta dónde podemos avanzar para, pues, montar nuestra estrategia. Dentro de LinkedIn, pues, les quiero hacer, ya saben, la cordial invitación a que si necesitan generar un embudo para capturar leads, prospectos calificados de manera constante, predecible y escalable, a través de nuestras mentorías, cateman.com es las mentorías, lo pueden revisar. Leads for Sales es nuestra solución, que la primera mentoría del 2022 va a ser el 2 de febrero. Así que, todavía están a tiempo a todas aquellas personas que quieran aprender con su equipo de comerciales o de marketing, pues, presentar su candidatura, ¿sí? Y por otro lado, para todos aquellos empresarios que necesiten aumentar ya su tasa de cierre, tienen, pueden tener implementado varios embudos dentro de LinkedIn o Facebook, en fin, que tienen soluciones sobre los 5 mil dólares, y que quieran que nosotros entremos a hacer esos cierres de venta, pues, dentro de igualcateman.com.closers lo pueden revisar. Cat Closer es una solución que hoy por hoy, en este año, nos hemos propuesto trabajar con 6 empresas, ya tenemos 2, y esperamos otras 4 más, así que, bueno, echarle un vistazo. Ahí están los enlaces. Bueno, vamos a entrar en materia. Como les había dicho, LinkedIn es una red social fabulosa, brillante para hacer negocios, porque ahí encontramos a empresarios profesionales que están ahí, pues, para hacer negocios, para incluso buscar empleo, ¿por qué no? Y que nos genera, nos permite hacer networking y buscar oportunidades de negocio, ¿no? Pero es importante saber que dentro de esta plataforma, una red social, la que no controlamos, tiene, pues, sus límites, tiene sus reglas. Y ahora vamos a definir unas, las que he consolidado aquí, que es importante que ustedes la conozcan. Bueno, ¿cuáles son esos límites? Solo puedes invitar a 5,000 personas, ¿sí? Lo interesante es que cuando tú invitas, y ahí en un tiempo no te contestan, puedes retirar esa invitación, y pues, LinkedIn no te toma en cuenta esa invitación. Otra, solo puedes tener hasta 30,000 profesionales de primer grado en tu red. Por eso es importante que esta red esté muy bien calificada, ¿sí? Puedes enviar mensajes a tus contactos de primer nivel. Todos los que quieran. Por eso la importancia y la relevancia de tener contactos valiosos en esta red de contactos, ¿no? Para que tú les puedas enviar, hacer conversaciones con ellos. Puedes guardar, si estás en un formato gratuito de LinkedIn, es decir, LinkedIn básico, hasta tres búsquedas de tu público ideal, ¿sí? Si te pasas al business, pues ahí, incluso dentro de Sales Navigator, tienes la posibilidad de guardar más, muchísimas más listas, ¿no? Yo he comprobado y, bueno, tengo más de 20 o 30, y pues me deja guardar tranquilamente. Así que por ese lado, ya cuando te pasas al formato premium, pues ya tienes más posibilidades, ¿no? Ahora, no puedes tener dos perfiles profesionales. ¿Por qué? Porque esto, pues, LinkedIn te penaliza. Solo debes tenerlo uno. E incluso debes validar en qué idioma quieres que esté. Bueno, si es que esté en idioma español o inglés, que posiblemente si tu público objetivo está en inglés, pues puede ser interesante que lo tengas en inglés. Pero solo un perfil. No puedes también utilizar automatizaciones de forma legal. A LinkedIn no le gustan las automatizaciones, pero sabiendo que sí se las puede utilizar de manera inteligente, pues dentro de las mentorías, de hecho, les enseñamos las herramientas que nosotros utilizamos de automatización. Pero saber de que LinkedIn no le gusta. Así que si no lo manejas correctamente, te pueden banear la cuenta y te friegas, ¿sí? Para tener una página de empresa que es importante y necesaria, aunque seas solo tú, como marca profesional es relevante tener una página de empresa, pero es necesario que tengas un dominio propio, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Puedes crear todos los grupos que quieras y esto te va a permitir también, pues, convertirte en un referente, ¿no? A través de, pues, si sabes, igual gestionar de manera eficiente los grupos y puedes aportar contenido y generar networking a través de estos grupos. Tus contactos y tu información de LinkedIn te pertenecen. Esto es interesante, así que tú puedes descargarte incluso tu perfil como un, no digamos currículum, sino como una presentación propia en un PDF, que está muy interesante, por eso le importa tener el perfil bien pulido y también los contactos de primer nivel, te los puedes descargar. Lo que sí ya no te permite descargarte los correos de tus contactos. Pero bueno, que dentro de las mentorías también revisamos cómo hacerlo. ¿Qué más? Y, pues, se recomienda al menos con mínimo tres meses, tú puedas ir descargando los contactos que vas teniendo de primer grado. ¿Qué más? En tu red de contactos, pues, LinkedIn no te permite ver a toda la gente que está en la red, ¿sí? Porque va a depender, y esto, ya les dejo en las notas del programa, habíamos visto sobre los niveles o los contactos que tú tienes en tu red, mientras más lejanos están, pues, no te va a dejarlas ver. Aún así hagas el filtro, aún así hagas las búsquedas. Para ser directos, que también es una posibilidad y una herramienta para darse a conocer, tienes que solicitar permiso en LinkedIn. Puedes también ser miembro, hablar de los grupos, hasta de 50 grupos como máximo. Y puedes solo enviar un email, que es, digamos, un formato solo a contactos de primer grado. Y, bueno, cuando estás en la versión de pago, ahí sí te permite, pero obviamente ya tiene un valor. Así que eso. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Esta información es súper valiosa a entender porque, como decía, son las limitaciones que tenemos dentro de LinkedIn. Y ya que vamos a lanzar nuestra estrategia de negocios y capturar potenciales clientes y generar oportunidades, aumentar nuestra cartera de clientes por LinkedIn, pues, debemos conocer estas limitaciones. Así que espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias. Y les recomiendo que el día de mañana escuchen la entrevista que vamos a hacer sobre por qué deberíamos estar en, si tu negocio es un B2C, porque deberías estar en un Marketplace. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Lo vemos con nuestro invitado, así que no se le pueden perder. Nuevamente, recordarles que ya mismo se aproxima la primera temporada o la primera edición de Leads for Sales, que son mentorías VIP online en vivo empresariales para todos aquellos profesionales de empresas, CEOs, que quieran implementar y quedarse con ese know-how dentro de sus empresas, para poder generar embudos dentro de LinkedIn. Así que, pues, cateman.com slash mentorías. Pueden revisar más información, echarle un vistazo y, pues, nos vemos. Hasta mañana.